Bien, vamos a analizar los riesgos químicos asociados a dos procesos industriales. El primero tiene que ver con la formación de un producto químico a partir de alcohol benzílico, agua purificada, una materia prima que en este caso es amiodarona, polisorbato 80, ácido acético y acetato de sol en un reactor el cual se va a agitar durante cierto tiempo a ciertas condiciones de temperatura. Por aquí le estamos inyectando vapor, por aquí le estamos inyectando agua, le estamos inyectando la materia prima que se va a mezclar con ácido benzílico y los otros tres productos químicos, o sea que tenemos en total 3, 4 y 5 sus áceas químicas mezcladas en este reactor. En este momento no conocemos el tipo de reactor, no sabemos si el proceso es abierto o es cerrado, en qué condiciones se está realizando. El punto es que por aquí va a salir pues el producto terminado y todo esto se llama materias primas. Ahora la pregunta es, si yo soy el encargado de seguridad industrial y de higiene de esta empresa, la cual fabrica estos productos, pues yo tengo que definir los niveles de exposición, es decir, es obligatorio que la empresa cuente con los niveles de exposición en los trabajadores o en este caso el operario o los operarios que van a manipular ese tipo de sustancias. Es importante aclarar que normalmente esos químicos normalmente van a través de tubería, es decir, lo normal es que el operario no tenga contacto con ellos, es muy raro el contacto. Sin embargo, a veces hay que destapar el reactor y allí se pueden liberar vapores, ¿vapores de qué? De la materia prima, del alcohol, del acetato, del ácido acético o del polisorbato. Bien, digamos que lo más probable es que el alcohol benzílico sí se generen olores, porque los alcoholes son muy volátiles, es decir que es probable que cerca del reactor, en esta planta industrial, pues se sientan olores de alcohol benzílico. Sería bueno realizar mediciones ambientales de este producto. El acetato de sodio es una sal, es muy poco probable que se encuentren vapores de acetato de sodio. El ácido acético es un ácido orgánico muy volátil, se siente bastante olores cuando se trabaja con él. Y el polisorbato 80 no es muy volátil, no esperaríamos, digamos, vapores en altos niveles. En conclusión, sin conocer el proceso productivo como tal, podríamos decir que a priori deberíamos medir los niveles ambientales ocupacionales de alcohol benzílico y del ácido acético. Ambos tienen límites permisibles ocupacionales, o sea que ambos podemos determinarlos a nivel de la higiene ocupacional para saber si el operador de este proceso está expuesto a altos niveles. Si el producto final, que es este, tiene muchos vapores o muchos olores y tiene un límite permisible, también se podría, digamos, evaluar. El siguiente proceso es mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque vamos a generar benceno a partir de tolueno como materia prima y de hidrógeno. Peligros. El tolueno es un producto muy volátil, muy tóxico, inflamable. Afecta mucho el sistema nervioso central en las personas. Aquí se va a inyectar en un reactor una carga de mil kilogramos por hora de tolueno y se va a agregar gas e hidrógeno, 820 kilos por hora en el mismo reactor para hacer la mezcla química. El hidrógeno es un gas altamente inflamable, bastante explosivo y como es gas, pues obviamente tiene que manejarse con mucho cuidado. Entonces aquí estamos mezclando dos productos que tienen riesgos físicos y sobre todo el tolueno que tiene efectos en la salud. Se mezcla el reactor y de aquí hay una formación de gas y hay que separar el gas del líquido. Entonces lo que sucede es que estamos como que hidrogenando la molécula de tolueno y estamos agregándole átomos de hidrógeno a esta molécula. Evidentemente este reactor tiene unas condiciones de temperatura y presión establecidas que aquí no las conocemos. De aquí, de esta reacción salen unos gases. Esa mezcla de gases se forman a una velocidad de 2600 kilogramos por hora. Estos gases son importantes porque yo no los puedo liberar a la atmósfera. Aquí puede haber una mezcla del tolueno, de benzeno y del mismo hidrógeno. Aquí tenemos el producto que buscábamos, el benzeno que sale a 8200 kilogramos por hora y lo que hacemos es recuperar los líquidos. De estos líquidos aquí hay tolueno. El tolueno, como no se puede botar, se separa del benzeno y se recircula y se vuelve a inyectar al reactor para que siga reaccionando con más hidrógeno. El objetivo es, pues digamos, recuperar el tolueno. El tolueno, según este proceso, se convierte en un 75%. Ahora bien, el benzeno es un líquido muy volátil, cancerígeno, puede producir leucemia, está en el tíner, en las pinturas, en la gasolina. Por tanto, pues se sigue produciendo y se utiliza mucho sobre todo en laboratorios de química analítica. No debería utilizarse porque es cancerígeno, pero la realidad es que hoy en día se utiliza. Este producto terminado es muy volátil y es cancerígeno. Por tanto, los operarios que vayan a empacar este producto o que estén cerca de la área de empaque deben utilizar respiradores de cara completa y con traje completo para evitar exponerse a estos vapores. Estos gases que están acá arriba deben ser atrapados a través de filtros. Pueden ser de carbón activado o filtros también eficientemente para evitar contaminar a los vecinos o a la atmósfera. El tolueno que se recupera es inyectado de nuevo al reactor para que vuelva a ser convertido a benzeno. En conclusión, este proceso productivo al operario hay que hacerle medición de tolueno, hay que hacer medición de atmósferas explosivas por el hidrógeno, hay que clasificar la atmósfera por ATEX, o sea, hay que clasificar qué tipo de atmósfera se forma aquí y en el área de hay que medir el benzeno ya sea en producción y en empaque. Este benzeno tendrá que llegar a un sitio donde se tenga que empacar. Muy posiblemente este benzeno se conduzca a través de tubería por la peligrosidad y porque sale un líquido muy volátil. Por tanto, esta empresa debería tener mediciones higiénicas de tolueno, de atmósferas explosivas y de benzeno.